Queridos amigos y queridas amigas, chiquillos, chiquillas, quiero invitarlos a participar de un reencuentro con nuestras raíces. La fiesta de la esquila y la cerveza, donde vamos a poder compartir una esquila de ovejas y las mejores cervezas artesanales de la zona. Fíjense, vamos a contar también con variedad de gastronomía, típica, folclor, juegos, artesanía y mucho más. Quiero contarles que esta fiesta se va a realizar, seguramente ustedes ya lo conocen, en el centro de eventos Rincón del Águila, ubicado en un mágico entorno campesino, en la localidad de Águila Sur, comuna de Paine, kilómetro 54 de la ruta 5 Sur. Puedes venir a disfrutar en familia este sábado 8 y 9 de noviembre. ¿Desde qué hora se preguntarán ustedes? Desde las 10 de la mañana y hasta las 22 horas, para empaparnos de lo nuestro y conectarnos con la cultura campesina. Nos esperamos a todos, nos vemos allá, lo invita su querida reina Huachaca. Y por supuesto también nos queremos conectar con ese Chile Corralero. Un beso muy grande, que estén muy bien. Que viva Chile. Para que no cuente el cuento.